La hidroeléctrica San Francisco, ubicada en la provincia de Tunguragua, trabaja ya al 100% de su capacidad y en óptimas condiciones después de algunas intervenciones técnicas. En el 2007 fue entregada al Estado por la empresa brasileña Odebrecht, quien la construyó por 360 millones de dólares. Sin embargo, tiempo después aparecieron algunas fallas estructurales, lo que ocasionó el cierre parcial de operaciones. Se resolvió intervenir en el túnel y se encontró que había unas fallas en la construcción del túnel, que era lo que estaba produciendo este exceso de partículas disueltas. En el 2010 el actual gobierno realizó un convenio con Odebrecht, en la cual se comprometía a reparar 173 puntos del túnel de carga, la chimenea superior del túnel, así como el sistema de agua de enfriamiento, entre otros arreglos. Además, dicha compañía dio una compensación económica al Estado de 20 millones de dólares. El peligro de que no pudiera funcionar una inversión tan importante realizada por el Estado ha sido superada por el trabajo esforzado de los técnicos que han demostrado dónde estaban los problemas. Esta hidroeléctrica genera 212 megavatios para el país. Prácticamente nuestras unidades de generación producen a plena carga, al 100%. La central queda ya en manos del Ministerio de Energía. Cuenta con cinco años de garantía técnica y dos años de garantía en los equipos electromecánicos. Y se estima que su vida útil sea hasta 50 años. Alejandra Bastantes, Ecuador TV, su televisión pública.